Son Pura es el fabricante con mayor especialización en colchones de muelles ensacados. De todos, el Prisma es su oferta más económica en colchones para adultos. En el año 2022 obtuvo un reconocimiento público por la organización de consumidores Ocu Compra Maestra. En una escala de firmeza de 1 a 6, en la que 6 sería lo más duro, tiene firmeza 4, medio dura. Es un colchón recomendable para gente que hace deporte. Y si lo compras ahora junto a una base tapizada o canapé de Son Pura, te ampliamos la garantía de los dos productos de 3 a 5 años. Cuenta con 500 muelles ensacados en una medida como esta, 1,50 por 1,90, alineados longitudinalmente, de arriba a abajo, lo que aporta una mayor independencia en los lechos. Es igual por ambas caras y así podemos señalar que de dentro a fuera cuenta con la tecnología de muelles ensacados multisac, espumación microsil HR de 25 kilos, dos capas de espumación Comfortec, piscoelástica y tapicería stretch. Para que no te hundas al sentarte en el borde, tiene a sus cuatro lados una espuma firme. Puedes elegirlo en dos grosores, 21 o 25 centímetros. El grueso 21 cuenta con una capa menos de Comfortec y se usa para las camas abatibles de pared. Las tapicerías y materiales cuentan con tratamientos beneficiosos para la salud, Ixen, Certipur y Wecotex, que minimizan la aparición de ácaros y la sintomatología de las alergias. Para no transferir la humedad de tu cuerpo a tu colchón Prisma, úsalo con funda protectora o cubre colchón. Para que no se apelmacen los acolchados y como es igual por ambas caras, para su buen mantenimiento, dale la vuelta cada tres meses y una vez de cada dos también gíralo sobre sí mismo. Lo podrás apoyar sobre somieres de láminas, pero si quieres disfrutar de toda su adaptabilidad, apóyalo sobre una base rígida, canapé o base tapizada. Si lo que buscas es un colchón de primer precio de muelles ensacados, compra el colchón Prisma, con la garantía de un fabricante de nuestra absoluta confianza.